Te quería preguntar también, hace unos años viviste un tema laboral y personal medio complicado porque cuando en el matinal de Canal 13 hablaron de una supuesta estafa que te estaban acusando tú perdiste el trabajo, Carla también perdió algunas promociones, algunas campañas ¿Cómo viviste tú esa época que fue bastante complicada, me imagino, y que terminó en una demanda contra el canal? Sí, pues yo sufrí una demanda, a mí me demandaron y esa demanda, yo salía absuelto de esa demanda cuando esa demanda estaba en proceso, Canal 13 hizo un reportaje con respecto a esa demanda y me titlaron como que si ya hubiese estado sentenciado y obviamente que no me dieron la oportunidad tampoco de defenderme ni de hablar entonces todos los que somos periodistas vamos a ver que si yo acuso a alguien merece el derecho a réplica dentro del reportaje entonces se cometieron una cantidad de faltas de éticas periodísticas sin saber el daño que se causa entonces obviamente que yo tenía que hacer alguna acción legal contra Canal 13 para que también no se vuelva a repetir y no tan solo conmigo, sino que yo leo a cualquier persona yo también insisto, soy periodista, creo que uno puede tratar ciertos temas yo hablé de manera interna para explicar el tema que estaba sucediendo que era un tema comercial, que no era un tema netamente arrancado yo trabajaba en la radio, cuando alguien trata de estafar a alguien o a esconderse uno se esconde, uno desaparece o se va de ahí o se va de acá conocemos algunos casos yo no tenía ningún problema, tenía un domicilio conocido Canal 13 con mayor razón sabía que yo trabajaba en la radio trabajaba en el canal del Comité Olímpico también entonces de cierta manera se cometieron faltas yo tenía que establecer como algún precedente eso todavía está en proceso en espera de sentencia ya todo está entregado y espero que se ocupe el mismo espacio que ocuparon para denostarme a mí y a mi familia para decir que se equivocaron y obviamente que no va a suceder yo creo en el mismo espacio pero por último bajaron un precedente que no se vuelva a cometer una irresponsabilidad sí, porque la misma gente que trabajó ahí o que hizo ese reportaje sigue trabajando en los medios no sé si en el mismo canal pero en otros canales siguen con responsabilidades asociadas a su mente entonces creo yo que es riesgoso y el daño que se hace es terrible porque la gente se queda con lo que ve se queda con lo que lee se queda con lo que escucha y uno sin tener el derecho de poder defenderse sufre mira, uno no sufre tanto son los cercanos los que sufren más porque uno sabe qué es lo que es sabe quién es pero tampoco uno el de al lado no sabe entonces mi mamá le dan ganas de contestar todos los chuchas que me llegaban obvio mis hermanos también entonces de cierta manera tu entorno obviamente que sufre mucho más que uno pero fue un episodio bastante desagradable ¿te quedaste sin pega efectivamente? bueno a mí el canal del comité olímpico me despidieron exactamente porque era un canal del estado y no podían tener a una persona a cargo de un área del canal con respecto a una acusación tan grave en curso y también bueno todas las campañas que tenían en relación a marca y cosas así todas se fueron también a pique pero si me preguntan a mí si fue lo que más me dolió no fue lo que más me dolió fue sentir estar ahí como en el blanco y que todos te tiran un dardo cuando no siento que es injusto era gratuito era injusto y era gratuito y era innecesario era sumamente innecesario porque era cosa de esperar una sentencia porque yo hoy día puedo ir a la justicia y decir que tú eres un violador y si me acoges la justicia yo no tengo por qué salir a la tele diciendo que tú eres un violador porque la gente se va a quedar con que tú eres un violador a mí me corresponde guardar secretos seguir la investigación de manera privada y cuando el juez sentencia que tú eres un violador y con las pruebas que yo presenté puedo salir a contarlo porque hay una sentencia pero y si lo voy a hacer te tengo que sentar así como estoy y te voy a preguntar oye tú efectivamente ¿violaste o no violaste? ¿por qué te están acusando de que eres un violador? ¿cuál es tu postura? ¿cómo te defenderías? porque hay una querella en contra de ti no sé entonces de cierta manera tienes el derecho a hablar tienes el derecho a defenderte y ahí la gente también tiene el derecho a darle el derecho a la verdad a A o a B yo no tuve ese derecho y obviamente que que la radio siempre voy a estar súper agradecido porque desde el momento uno me puso en la espalda heavy sabían con quién estaban tratando mi jefe los jefes de Iberoamérica también me llamaron para decirme sigue no dudamos en ningún momento que calidad de personal estuvo así que de hecho me dijeron si quieres tomarte días libres pero yo considero que nada se nada teme así que si tú dices que no tienen nada que ver sigue trabajando si alguien te dice algo en la radio páralo con total libertad explícalo y así me fui y fui navegando y la gente también se fue dando cuenta y gracias a Dios después salió la sentencia salía absuelto y hoy día estamos esperando la sentencia que yo tengo contra Canal 13 por esta falta que hicieron ellos sientes que igual la gente no se quedó con esa visión de ti afortunadamente pero es que igual tiene que haber gente que se quedó con esa visión porque el daño no lo hace igual tiene que haber gente que piense que yo si efectivamente incurrir una falta si debe haber gente que debe pensar que yo soy estafador como se me tildó porque hay gente que se quedó con eso y no volvió a leer no sé cuándo salió y el camis que salió absuelto en la última noticia no leyó el diario ese día no debe tener idea que demandaste hasta Canal 13 incluso por ejemplo y de cierta manera el daño está hecho por eso te digo que es grave es terrible y por eso que también yo trato desde mi tribuna de ser sumamente cuidadoso con los temas que vamos a tratar o que no vamos a tratar porque también siento esa responsabilidad también lo vivimos y es me imagino que también lo que está viviendo no sé hoy día la tonka que creo yo que también bueno ella era la animadora del programa cuando a mí me tocó vivir eso se dio igual se le devuelta un poco el papel pero también solidarizo con ella porque sé lo que hay que estar viviendo independiente que tenga o no tenga razón que tenga o no tenga vinculación ella no está haciendo pero te pone te pone en otra te pone al frente también y ahora tú como animador no lo harías quizás no yo soy trato de ser súper cuidadoso y cuando el panel se arranca con los taros también soy como súper parador de carro cuidado con lo que estáis diciendo sabes que hay un niño porque también de todo queda de cierta manera todo queda no es que mañana yo vaya a ganar la demanda contra Canal 13 yo salí absuelto de la demanda que me hicieron pero nadie va a borrar los reportajes que se ven en la tele nadie va a borrar los comentarios que se ven en internet nadie va a borrar en YouTube la cantidad de cosas que hay entonces tu hijo después va a crecer va a poner tu apellido y todo queda entonces hay que ser cuidadoso